Yo no sé enero por qué tanto habláis Competir veo que no seréis capaces Con los tuyos solo sabes comentar No confundas lo que hacemos no es jugar Me dan feeling like yo No es mi culpa si me dice number one May you know that I'm strong Walking every day for the crown I'm trying to get up por ahora viendo el top Y pase lo que pase I just pull up on the top Y cuanto todos digan solo sé que me hago fob Y si vienen con armas te lo juro hago ron No me juzguéis, no sigo yo Nací con dos ni dime qué hago yo No me juzguéis, no sigo yo Nací con dos ni dime qué hago yo Tengo mi mente presente aquí Que hay negros que me quieren un tiro Me siento todo lo que suelen decir Y tanto que les queda por decir Habla shit, eres shit I don't give what you say Yo no sé enero por qué tanto habláis Competir veo que no seréis capaces Con los tuyos solo sabes comentar No confundas lo que hacemos no es jugar Man, I'm feeling like John No es mi culpa si me dice number one May you know that I'm strong Walking every day for the crown Yo no sé, yo no sé Esos falsos cada vez quieren ser Los mejores en el game El estilo lo he ganado por mi sed Esta es mi sed, talento lo veis Estilo trap, dripping like you the best Nunca pienso ser primero, solo muestro a mi talento Y la fama lo he ganado Simplemente ya en estilo Siempre en el trap, gang Al estilo like amigos El estilo es 27 Let's be for my life Yo no sé enero por qué tanto habláis Competir veo que no seréis capaces Con los tuyos solo sabes comentar No confundas lo que hacemos no es jugar Man, I'm feeling like John No es mi culpa si me dice number one May you know that I'm strong Walking every day for the crown Yeah Man, I'm feeling for the crown 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 Young, I'm feeling for the crown No del men, I'm feeling for the crown Nigga, I'm strong We like you We like you Skinny drop Skinny fly Nigga, I'm strong I'm feeling for the crown Yeah I'm strong Man, I'm feeling for the crown Oh man, I'm feeling for the crown Dios mío